El sábado aquí en la radio hablamos con alguien, tuvimos una charla maravillosa con Nancy, Nancy Monzón, exdiputada, titular de muchísimo trabajo en la provincia, en serio, de corazón, con convencimiento, con pureza sobre género, pero en serio, creíble y con sustrato, con pensamiento, con filosofía seria. Es directora de inteligencia colectiva, además que trabaja muy bien, justamente por los derechos de las personas que suelen algún tipo de discriminación. Y este ha tenido la gentileza otra vez a atendernos. Hola Nancy, buen día. ¿Cómo estás? Nacho Riverón saluda. Buenas tardes a toda tu audiencia. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Nancy? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás en TV? Bien, bueno, te llamamos por una nota magnífica, por el trabajo que hace siempre, por una nota con el tema de la mala víctima. Yo pensaba también que puede ser la buena víctima, es decir, esta víctima tiene que ser víctima porque tal cosa o mala víctima porque tal otra. O sea, fue formidable tu nota y tu enfoque sobre este tema. Contanos un poco porque vemos que todo el tiempo está dando vuelta este tema, ¿no? Que nos duele, que nos guiere tanto, ¿no? Pensar que nuestro presidente, que nos encerró, que como ya sabemos todos, hacía lo que hacía, ¿no? Y fíjate que ahora una persona va a declarar y no sabe qué decir porque si no habla una cosa y si habla otra. Y así estamos, ¿no, Nancy? Bueno, viste que en política siempre se dice, yo te acompaño hasta la puerta del cementerio, no entro con vos. Entonces acaba de haber muchos que lo van a acompañar hasta la puerta, pero no van a entrar con él. En otros casos, el miedo sigue estando porque la simetría del poder existe. Recién he escuchado cuando estabas hablando del hijo, a ver, son dádivas, vos no podés vivir en un departamento prestado siendo funcionario, son dádivas. Y no hay ninguna comisión que salga a decir, a ver, explique quién le está prestando esto. Entonces siempre nos estamos exponiendo, y sobre todo las mujeres, a esa simetría de poder, que obviamente la ex primera dama lo sentía. Y también todo su entorno, era el presidente de la nación. ¿De quién iba a cuestionar al presidente de la nación? Si entraban mujeres, si no entraban mujeres, que siguen siendo víctimas las otras mujeres. Podemos decir usaban o no usaban el quillón de Rivadavia, no está bien. Podemos criticar desde otro lugar. Ahora, son víctimas también de él, porque hay una simetría de poder clara, clarísima, con todos estos hombres que ejercen violencia de género. Porque justamente donde está, a ver, lo perverso, el gusto de ellos, es justamente someter a la víctima. Y cuando hablamos de la mala víctima, volvemos al mismo tema. Viste cuando se encuentra una pibe y ha pasado en el conurbano millones de veces, que la han asesinado, o la han violado, o la han violado entre 4 o 5. Y, pero estaba borracha, y, pero estaba con una pollerita muy corta. Y, pero salía todas las noches. Y, pero, los padres ni sabían dónde estaba. Y, pero algo habrán hecho, ¿te acordás? ¿Cómo? De otra época, y, pero algo habrán hecho, ¿te acordás? Claro, exactamente. Es reeditarlo eso. Que las mujeres por el patriarcado seguimos sufriendo las mismas cosas. ¿Sabés lo que duele, Nancy? Vos que has luchado tanto, ¿no? Que has luchado tanto, y usé como legislador, y contra los hombres, y contra las... Que quien nos decía, vengo a terminar con el patriarcado, y nos retaba, por las buenas o por las malas, los vivos, los giles que se creen vivos, todo lo demás. Vos, fíjate, yo decía, mirá si esto le pasara a un opositor, a Macri. Te imaginas que tenían todos los colectivos, todas las... Y ahora hay una cosa, a ver cómo le encubren, cómo distraen, cómo lo tapan, cómo... Yo digo, pero no se dan cuenta lo que significa la imagen, tú no tan replicado en el mundo, lo que significa el afuera de este despelote para nosotros. Pero, fíjate que en su discurso inaugural, él dice, con un fallido, volveremos mujeres. Dios me diga. En lugar de decir, volvimos mejores, volvimos mujeres. Mentira. Acá se acabó, cuando estuvo Fabiana Tuñez al frente del Ministerio de la Mujer, realmente hizo un trabajo impecable, impecable. Se tiró todo por la borda. En la misma sección de Alberto, se tiró todo por la borda. Que las dos ministras que estuvieron, no hicieron nada, no hicieron nada. Fueron, no sé, figuritas que estuvieron de decoración. Nancy, por tu conocimiento del poder, ¿podían ignorar? Cristina, bueno, dice que Cristina dijo, dejá de parar la joven, no le digo. Pero, más cinemas, ¿podían ignorar todo? ¿Se puede ignorar esta trama? No, porque además tenemos, cuando estamos ejerciendo un cargo, tenemos carga pública. Incluso por dos años que dejamos el cargo. O sea, fíjate vos, y te voy a mezclar algo cortito. Hoy, a nivel nacional, no está nombrada quien ejerce como directora del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata. No es casual esto, pasó justo el tema de LOAN. Cuando vos no estás nombrado, o sea, no salís en el boletín oficial, no tenés carga pública. ¿Qué quiero decir con esto? No te van a procesar, no vas a tener que ir a declarar, no tenés que hacer nada. El cargo de la ministra tiene carga pública, no es pavada. Por eso se jura. Y se jura sobre la Constitución. Ahora, ¿cómo salimos de acá? Porque, te repito, para un lado hubieran caído con todo, para otro intentan... Fíjate lo de Spinoza, ¿cuánto estuvo Briegel por dejar los medios, el colega nuestro que estuvo un montón de... para dejar la radio y la tele? De Palperovich en Tucumán fue todopoderoso. Spinoza en la matanza sigue armando y haciendo política y manejando un presupuesto millonario. Explícame eso. Sinceramente, ni siquiera me lo puedo explicar a mí misma. Digo, ¿cómo puede ser que lo sigan sosteniendo? Fue lo mismo que Alperovich. Y que Magario no diga nada, que no salga a decir una sola palabra. También por eso te hablaba el otro día de las compañeras. ¿Por qué ese silencio? Como fue la mujer de Alperovich. Se casaron todos. Senadora, además poderosa, más derecha de Cristina. ¡Ojo! Exactamente. O sea, no era una mujer que recién se iniciaba en la política, como esas chicas que vemos hoy en la Libertad Avanza, que están discutiendo, que muestran los chats. Viste, decían, bueno, en el peruanismo cada vez que se dice, adentro a los sillazos, afuera los abrazos. Sí, claro. O en casa, viste, los trapitos se alaban en casa. Y esas chicas parecen que no lo aprendieron. Y sí, obviamente lo hicieron estas mujeres, porque la mujer de Alperovich tiene años y años de trayectoria en la política. Y es un silencio cómplice. Ayer se publicó que hay mucho miedo a los fútbol. Y ayer se publicó que hay otros dos altos cargos, con mujeres con altos cargos, que están con miedo. Y hay mucha gente temerosa, porque como vos me dijiste el fin de semana, esta cadena de abusos, o este paradigma de abusos, parece que es moneda corriente. Y hay mucha gente que está preocupada por el famoso teléfono abierto, y por otras denuncias que pueden aparecer. Fíjate, ¿dónde nos estamos moviendo? Los que están temerosos de que salte el escándalo para ellos. Es que en algún momento esto va a salpicar a todos. Gracias a Dios. Porque, a ver, como te decía el sábado, acá hay hombres que están ejerciendo hoy cargos de poder muy altos, que han tenido ya causas, y que han sido carpeteados, como se dice en la política, le han dado carpetazos. Y hoy siguen haciendo las mismas prácticas, encerrando a las chicas en su despacho, poniéndolas sobre la puerta y manoseándolas. Eso sigue. Eso sigue. Ahora, vos de inteligencia, ¿cómo colaboras? ¿Cómo están las mujeres? ¿Se animan, te llaman, te consultan? La verdad, ¿no? Porque el relato ya lo vemos, el verso, las sororas, pero la verdad, el día a día, ¿cómo es el día a día, Nancy? A mí me consultan mucho en mi Instagram personal. Porque, a ver, en primer lugar, yo soy autora de las leyes antitratadas de personas en la provincia de Buenos Aires. Claro, nada menos. Con lo cual, claro, en su momento incluso, a mí me costó sacar las leyes. Si bien salieron por unanimidad y en las dos cámaras, todos mis pares, todos mis compañeros, lo primero que me decían es, ay, Nancy, nos vas a cerrar los prostíbulos, ¿qué vas a hacer? Lo primero que me decían, todos. Dios mío. Entonces, ahí hay, claramente... ¿Pero, Nancy, esto te lo decían, o es una forma de decir? ¿Esto te lo decían? Textual en la cara. Textual en la cara. Sí. En las dos cámaras. Y, obviamente, fueron votados después de mucho tiempo, pero se votaron las dos leyes en las dos cámaras. La provincia de Buenos Aires es pionera en la ley de trata de personas y la ley nacional es primera, y que fue de Néstor Kirchner, pocos lo saben, y después se modificó cuando fue el caso de Marita Verón, yo antes había puesto que, por más que tuvieses 18 años, no prestabas consentimiento, que es igual que en la violencia de género. Nadie puede ser explotado, o sea, nadie presta su propio consentimiento para ser explotado. Exactamente. Es imposible. Es como construir un contrato para cometer un delito. El contrato es válido, pero no para cometer un delito, claro. Exacto. Ahora, nadie se le pregunta, ¿sabés cuál es? Muchas consultas, y hoy, como te decía el sábado, no tienen dónde recurrir, no hay recursos. No tienen, claro. No hay recursos. Además, ¿a dónde va? Si el presidente hay una trama de silencio. Uno de los intereses más importantes, el conurbano. Bueno, bueno, escúchame, el del yate en el sur de Francia, el del yate en el sur de Francia, con el juego, con la joda, no me vengan a decir que los insaburales de la vida y todo. Acá hay una... Esto es una joda, Nancy. La verdad que es así. A ver, se escapó, se escapó, digo, se escapó porque a veces se escapó la tortuga, parece. Un pedófilo, un diputado de Misiones, ¿cómo se les escapa? Porque primero se les escapa un niño, que bueno, no es el único, imagínate que desaparecen niños y niñas todo el tiempo, para explotación sexual, para pedofilia. Pero ahora se les escapa un diputado. Sí, sí. Y de la libertad avanza. Que no me vengan a decir que es peronista. Sí, fue peronista, fue radical, estuvo en todos los lugares. Como estuvo la ministra también, en todos los partidos políticos. ¿Se les escapa un pedófilo? Que aparentemente él, su hermano y su padre, integraban una red de pedofilia. Entonces, a ver, con todo esto, que es un diputado, ¿cómo va una mujer a denunciar? ¿A dónde? ¿A dónde? Al 144, que lo redujeron, que igual insisto, denuncien, la denuncia es anónima, llamen, vayan a una fiscalía, denuncien, hablen con alguien. Las seccionales, Nancy, las comisarías son confiables, están famosas comisarías de las mujeres, ¿se puede ir ahí o no? Hay muy pocas ahora, hay muy pocas. Si pasas por República en Cava, estoy hablando, ¿no? Sí. República Árabe Siria, que hay una comisaría, no recuerdo bien ahora el nombre de la comisaría, si es con el TPD, 43 o 56, no recuerdo bien el nombre, que está entre Las Heras y Juan María Gutiérrez. Hay un cartel enorme, que dice comisaría de la mujer, ta, 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 adentro, no está más hace años. Y he ido, eh, personalmente, varias veces. No está más la comisaría. Entonces, y así, imagínate, si estamos hablando de Cava, millones de habitantes. No, la gente del corurbano, claro. Puede ser en el Chaco, en el corurbano, en Misiones. ¿A dónde denuncia una mujer? Como te decía el otro día, si tenemos la línea 144, es anónima, es gratuita, que ahora está debajo de justicia. Un ministro justamente cuestionado por violencia de género. Un ministro que su ex mujer, Lourdes y Natales, se suicidó de comisaría. Ahora, no se reen. Nancy, ¿y la oficina de violencia de género de la Corte? Vuelvo a contarles, es función en Cava, o sea, es en la base de 1200, funciona muy bien, tiene una espera de dos, tres horas. Pero, ¿qué mujer del interior? Claro, a Capital, si no tiene, a veces no tiene monedas para ir ni siquiera hasta un hospital a hacerse ver porque la golpearon. Hay chicas que son violadas y no van ni siquiera a la salita porque no tienen una moneda en la sube ni una moneda en el bolsillo para ir a denunciar. ¿Quién va a venir hasta Capital a la oficina? Esa oficina fue creada por Jai, donde no las compresó, digo, y tenemos que insistir, una mujer en la Corte, la Corte tiene que tener perspectiva de género. ¿Viste que el hijo lo dijo? Si yo llego, increíble, si yo llego voy a hacer todo. No, se está tomando el pelo a todos. A mí me hizo reír. Pero además se lo metió en el bolsillo, si no le sabían ni preguntar a los senadores, Nancy, no le sabían preguntar a los senadores, se lo metió en el bolsillo, él les perdonó la vida a los senadores, no le sabían preguntar, leían mal. Pero además, él no tiene la potestad de elegir una mujer para la Corte. Pero claro, ¿qué es lo que es? La potestad la tienen los senadores y diputados, no él. Y el presidente, no él. Nancy, yo te lo dije el sábado. Yo te voy a llamar todas las veces que sea necesario porque yo creo que vos con inteligencia das mucho, hay que hacer un montón de cosas, hay que trabajar muchísimo. Yo tengo un caso, te lo cuento en la próxima, de una señora mayor, ya jubilada, que va a trabajar, es divina, que el marido le sacó hasta el documento y la tarjeta para que cobre, le cobra, y dice, no, la platita es para guardar y la manda a trabajar y no le da plata, no le deja manejar ni el documento. Violencia económica, eso es lo que hablamos cuando decimos, la violencia no es solo los golpes, es psicológica, es emocional. Pero tiene miedo de denunciar, ¿entendés? Porque viene la otra violencia, Nancy, ¿entendés la cadena? Vos la viste muy bien. Exactamente. Es un espanto. Nancy, yo te voy a llamar todo lo que vos tengas ganas de atenderme porque me parece que sos muy legítima, entonces me parece que estoy hablando con buenos bueyes. Contá conmigo cuando quieras. Y recordame cómo llegar a la inteligencia colectiva. La ley Micaela... Ah, eso es formidable. Todos los funcionarios tienen que capacitarse con la ley Micaela. Inteligencia colectiva estamos en inteligencia co6 y colectiva inteligencia en Instagram. Y si no, por inteligencia colectiva van a aparecer todas las formas de comunicarse contigo. Con todo gusto y puedo ayudar desde mi lugar, por supuesto, hacemos puente siempre y con las pocas mujeres que en este momento están alzando lagú. Mamma mía. Bueno, buena semana, gracias como siempre por tu gentileza y a las órdenes, Nancy. Que tengan linda semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ella presentó justamente los principales proyectos que son ley contra la trata de personas en la provincia. Nancy Monzón es legisladora y directora de inteligencia colectiva. Matías, bueno, una gran nota. No.